¿Qué es la conciliación obligatoria de la planta 5? La planta en la cual se inició la protesta debido a los bajos salarios que están percibiendo empleados que cobran 130.000 pesos, 140.000 que obviamente no les alcanza. Es esta la situación que ha desatado la polémica, el reclamo y la suspensión en un primer momento pero el despido inmediato después mediante los telegramas. Los trabajadores han hecho un pedido, le han solicitado al gobernador de la provincia que intervenga, que tenga la posibilidad de interactuar por ellos con los dueños de la empresa Newsand. La respuesta del gobernador fue rápida hacia los operarios en donde en esta nota hablaban de unas 3.000 familias que dependen del trabajo de esta empresa, una de las empresas multimillonarias que tiene la Argentina. Y es por eso que están esperando justamente esta resolución, esta respuesta por parte del gobernador que llegó hacia ellos diciendo que iba a intervenir para que no haya ninguno de estos despidos efectivos. Lo cierto es que el miércoles de la semana que viene, como decíamos en un comienzo, es el día final que esperan tener la situación ya sin la posibilidad de perder justamente este empleo, que esté resuelta a favor de ellos. Los empleados siguen teniendo distintas situaciones. La fábrica que continúa funcionando luego de esa resolución del Ministerio de Trabajo, están en funciones, están con las puertas abiertas. No hay reclamos ahora allí en las puertas, los trabajadores se han atenido a esta situación, lo que les han pedido, el poder continuar con su trabajo de manera normal, regular, hasta que se termine este plazo. El plazo, como decíamos, llega a su fin la semana que viene, los telegramas siguen sobre la mesa, la incertidumbre por parte de los trabajadores de estos 200 que han recibido el telegrama de despido sigue presente. Y aguardando qué es lo que puede suceder hoy, como decíamos, las fábricas están funcionando, pero no han tenido ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de posibilidad de respuesta favorable ante esta situación. Por eso, esperando haber una resolución fuerte por parte del gobernador, del gobierno de la provincia, que les asegure justamente que van a seguir teniendo luego del miércoles el trabajo en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!